Este es tiempo de cumbia. Que triste es vivir, tan solo recordando, desde que me dejaste, no sube más de ti. Te pido por favor, que vuelvas a mi lado, no me hagas sufrir, que me muero de dolor. Porque me haces sufrir, porque me haces llorar, no sé vivir sin ti, regresa junto a mí. Porque me haces sufrir, porque me haces llorar, no sé vivir sin ti, regresa junto a mí. Música Que triste es vivir, tan solo recordando, desde que me dejaste, no sube más de ti. Te pido por favor, que vuelvas a mi lado, no me hagas sufrir, que me muero de dolor. Porque me haces sufrir, que me haces sufrir, que me muero de dolor. Haciendo mover tu cuerpo. Música Olvidaré tu mal, tu amor, no lloraré por tu traición, en una copa de cerveza, ahogaré ese dolor. Olvidaré tu mal, tu amor, no lloraré por tu traición, en una copa de cerveza, ahogaré ese dolor. Música Sufriré, lloraré, pero al final te olvidaré. Música Yo te veo triste, estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando, porque ya no estás aquí. Te has marchado y me has dejado, destrozado el corazón. Yo que todo te lo di, ni al meteras te ofrecí, pero tú te has burlado, estás jugado con mi amor. Olvidaré tu mal, tu amor, no lloraré por tu traición, en una copa de cerveza, ahogaré ese dolor. Olvidaré tu mal, tu amor, no lloraré por tu traición, en una copa de cerveza, ahogaré ese dolor. Música Olvidaré tu mal, tu amor, no lloraré por tu amor, ya no me hagas sufrir, me da jamás mi dolor, en mi corazón no puede estar. Música Vuelve mi amor, vuelve junto a mi, vuelve mi amor, tú sabes que siempre yo soy para ti. Música 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 Haciendo un momento en tu cuerpo Llevo la suerte con el amor, que triste es vivir así Con tus precios y tu cariño yo no sé qué voy a hacer Que mi amor no me haga sufrir, me besa a mí para ser feliz Es que sin ti no sé vivir, estoy a punto de morir Qué triste es mi destino, no tuve serte contigo Qué triste es mi destino, de amor no estás conmigo Qué triste es mi destino, no tuve serte contigo Qué triste es mi destino, de amor no estás conmigo Baita, baila Llevo la suerte con el amor, que triste es vivir así Con tus precios y tu cariño yo no sé qué voy a hacer Que mi amor no me haga sufrir, me besa a mí para ser feliz Es que sin ti no sé vivir, estoy a punto de morir Con cariño yo no sé vivir, me besa un amor, que triste es tuинеo Con cariño yo no sé vivir, no sé vivir, no sé timbre es tu amor, que triste es sufrir, me besa un amor, que triste es solo Me llevo la suerte con el amor, que triste es vivir así Con tu bestrecho, sin tu cariño, yo no sé que voy a hacer Que mi amor no me hagas sufrir, regresa a mi para ser feliz Es que sin ti no se vivir, estoy a punto de morir Que triste es mi destino, no tu besarte contigo Que triste es mi destino, te amo, estás conmigo Que triste es mi destino, no tu besarte contigo Que triste es mi destino, te amo, estás conmigo Destrozado, 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 mi corazón ¿Por qué te fuiste así, dejándome sin batir? Me llevo la sufrir, de la calma y dolor Que mi corazón no puede estar Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve junto a mí Vuelve mi amor, vuelve mi amor Vuelve mi amor, tú sabes que siempre yo soy para ti Goza, 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 con mi cumbia ¡Esta, esa, esa, esa! ¿Por qué me siento así? Destrozado está mi corazón ¿Por qué te fuiste así? Dejándome solo aquí Vuelve a mí por favor, ya no me hagas sufrir De la calma ni dolor, que en mi corazón no puede dar Vuelve mi amor, vuelve junto a mí Vuelve mi amor, tú sabes que siempre soy para ti Vuelve mi amor ¡Eh! 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 ¿Por qué me siento así? Destrozado está mi corazón ¿Por qué te fuiste así? Dejándome solo aquí Vuelve a mí por favor, ya no me hagas sufrir Ven a calmar mi dolor, que en mi corazón no puede dar Vuelve mi amor, vuelve junto a mí Vuelve mi amor, tú sabes que siempre soy para ti Vuelve mi amor, vuelve junto a mí Vuelve mi amor, tú sabes que siempre yo soy para ti Vuelve mi amor, vuelve junto a mí Vuelve mi amor, tú sabes que siempre soy para ti Vuelve mi amor, vuelve junto a mí Vuelve mi amor, tú sabes que siempre soy para ti Vuelve mi amor, vuelve junto a mí Vuelve mi amor, vuelve ¡Eh! 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 Te pido por favor, que no vas a mi lado, no me hagas sufrir, que me muero de dolor ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? No sé vivir sin ti, regresa justo a mí ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? No sé vivir sin ti, regresa justo a mí ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? No sé vivir sin ti, regresa justo a mí ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? No sé vivir sin ti, regresa justo a mí ¡Dale! ¡Hey! ¡Hey! El Super DJ El Super DJ